Ah, que vas a grabar otro. Sí, ya. ¿Por qué? Porque me apetece. O sea, es mala persona. ¿La revancha? Sí, hombre. Voy a perder, ya me das. Preséntate, venga. No. Me estoy centrando en el juego. Hola a todos, aquí Razor. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, un poco más de Injustice. Los dioses mongers. Los dioses entre nosotros. Mongoles. Mongoles, no, mongolicos. No seas malo. Soy Superman. Bueno, aquí estamos de nuevo con Sofía en el canal. Y el último vídeo que visteis de esto fue un poco triste, ¿no? No, fue el mejor vídeo que has subido nunca, cariño. Igual ahí te has colado, ¿no? No, si salía yo ganando. Uy, calla, que no, la quiero la intro. Bueno, pues en el anterior episodio lo hicimos al mejor de tres y en este caso también va a ser al mejor de tres. Y acabó Sofía ganándome un poco de suerte, un poco machacando todos los botones. Sin mucho sentido alguno, pero de forma efectiva. Lo curioso es eso, no sabe qué coño hace, pero lo hace. Y yo he venido aquí a por mi revancha. Yo así, yo, mi orgullo, no está bien mi orgullo. O sea, hace días que no duermo. No, realmente esto está grabado de seguido, pero bueno. Es decir, hace días que no duermo. No como no duermo desde entonces, no, no. Está grabado de seguido. Pues vamos a... Intentamos utilizar personajes nuevos, o sea, diferentes, ¿no? Vale, a mí me gustaba el cuervo, ¿eh? El cuervo te gusta y a Rau también te gusta. A mí me gusta también. Pero claro. Vale. Pues vamos a coger, dale. Ahí estamos. Ya sé quién quiero. ¿A quién quieres? ¡Súperman! Superman está cheto aquí, ¿eh? Un poquito cheto está. ¿Qué está? Está bien. Cheto significa... Claro, Sofía no está metida en la jerga. Cheto significa... Cheto es lo que te comes, la bolsa de chetos. Sí, claro. No tengo... ¿Sobrepotenciado? ¿Sí? ¿Entiendes eso? No sé. Que está muy bien, Superman. Sí, es feo. Voy a coger al detective marciano. Pues es feo. No sé quién coño es el detective... No tengo ni puta idea, ¿eh? De quién es el detective marciano, ¿no? La sala de justicia. Sí, te ha gustado, ¿no? O sea, salón de justicia. Ah, sí, perdón. Te ha gustado. Has dicho, venga, ahí. Has quedado como en plan chula, en plan... Yo me he leído todos los cómics y sé que me gusta ese escenario. No, pero... Va a haber justicia ahora. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Me veis esos gigantes? Sí, están pelándose ahí. Ah, soy el detective marciano. ¿Qué eres feo? Bueno, soy marciano. No sé. ¿Y tú eres Clark Kent? Sí. Muy bien. Voy a rescatar al Gansley. Si, por ahí tiene que estar. ¿Sí? Bueno. ¡Eh, eh, eh, eh! A ver, a ver, ¿eh? Calma, que me dejas sordo a mí. Bueno, bueno. Tú... Toma esto. ¡Eh! Deja de coger cojas así de ti. ¡Cojas! Tu poder te hace... O sea, es más fuerte, básicamente. Ah. ¿Y sabes cuál es la gracia? ¿Tú conoces al Mister Elastico? Perdón, al Mister Elastico de... Eh, no sé. De los Cuatro Fantásticos. Sí, al que se estiraba. Eh... No. Sí, al que se estiraba. Sí, pero esa era en la película de los... Bueno, claro, pero viene de ahí. O sea... Oye, 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 oye. A ver. El detective marciano te está pegando una buena, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Qué quieres otra vez? Venga. Yo te... Yo te... Yo te ayudo. Mira, mira mis brazos. Lo bueno es eso, que se estira mucho. Ya, pero no sé por qué. ¿Por qué? El mío. Sí, claro. Porque es el detective marciano. Yo que sé, sea el poder del detective marciano. Mira, mira. ¿Qué azotbrazos tengo? Es que eso no es lo justo. Bueno, hay tantas cosas que no son justas. Pues nada. Pues no vamos un poco a ver la atmósfera, ¿vale? ¡Yuhuu! Y ahora te tiro para abajo. ¡Era! ¿Te acuerdas con este o qué? O lo supuesto. No, pero es Superman. Tiene que volver a la Tierra, ¿no? Bueno. Superman no es... Humano, lo sabes. Ya, lo sé. Venía de un planeta que era todo frío. Uy, cuidado. Estoy aquí aguantando un poco el especial. Tú aguantalo porque no... ¡No! 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 ¡Toma, toma, toma! ¿Cómo lo he hecho? No, estabas lejos y más. Ah. Estabas lejos. No, no, no. No tiene más misterio. ¿Qué chachi? No se me ha gustado. He calculado mal la distancia. Oye, ¿por qué no? Ah, vamos. Sí, pues estaba... Me has quitado la barra esa de vida. La segunda. Tiene mis piernas, ¿eh? Oye, oye, oye. Largos, ¿no? Uy, también hago mierdas de rayos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bueno, bueno! ¡Oye, oye, oye! Aquí esto no puede ser. Bueno, bueno. ¡Uh! ¡Toma para allá! ¡Oye! ¡Ya me has matado! Pues sí. Espérate. ¿Quieres un coche de radiocontrol? ¿No te apetece un coche de radiocontrol? Espérate. ¡Ah! 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 ¿Cómo he hecho eso? Bueno, Superman tiene esas cosas, ¿sabes? Ya, pero no sabía hacerlo. ¡Hala! Ya está ya. Estoy muy bien. ¡Ah! ¡No te estoy emocionada! Muy bien. Muy bien. Estoy un poco hecho mierda, ¿no? En la pelea. Es como el arbolito de la película. ¿Un gran? No. ¿Es un gran terreno? No, yo soy Grut. Grut, Grut. Pues eres igual. Bueno, yo... Bueno, no. Grut era más mágico. Grut era un árbol. Y era mágico. ¿Esto no es un árbol? Bueno, se parece un poco. Sí, se echa un aire, pero no sé. Si alguno de vosotros... Bueno, yo luego lo miraré por mi cuenta. Pero si alguno de vosotros sabe exactamente qué es detective o quién es... Yo no soy de DC Universe, ¿eh? Yo soy más de Marvel también, más que de DC Universe. Yo no sé quién es el detective marciano, la verdad. A ver. A ver. Cuéntame. Gente, gente. Es que... ¿Quién te gusta? Aquaman. Espérate que no sé dónde estoy. Ah, estoy aquí. O cual quieres. Cuéntame. ¿Tú eres el... El azul, sí, sí. Ahora ya me... ¿Quién es esta? Harley Quinn. La enfermera del Joker. ¿Tiene enfermera? El Joker estuvo ingresado en un psiquiátrico. De esta forma. Sí. De hecho, el Joker y Harley Quinn dicen que van a salir en Gotham. En la serie Gotham. O sea que... ¿A quién no van a meter? Ya. ¿Cuál vas a coger tú? No, elige tú y... No, elige tú. ¿Por qué? Porque siempre cojo yo... ¡Venga! Satana. Vale, pues yo me voy a coger al Joker. Uy, bueno, bueno, bueno. Si me digo que te vas a coger al Joker, me cojo a Harley Quinn. No. No, pues por eso no. ¿Por qué? Porque no. Bueno, ¿dónde nos vamos? Cuéntame. A la cueva. No, al psiquiátrico. Ah, vale, pues al psiquiátrico. Tú eres el psiquiátrico. Tú eres el psiquiátrico. Es decir, el personaje, el psiquiátrico del Joker. Me refiero. Qué cuento. Que realmente el psiquiátrico del Joker es el mismo que el otro psiquiátrico, pero... Pero le han puesto el otro nombre y ya está. Y le han puesto la estatua esa que ves ahí al fondo. Ay, mi honor. Exacto. Yo, esta, por ejemplo, Satana o Satana tampoco sé muy bien exactamente quién es. Pues escucha. Ala, por Dios. Soy muy malo, no me ha gustado. Bueno, claro, eres malo, eres un villano. ¿Qué? Mira qué chula soy. Mira qué chula. Vale. Ya lo sé. Ven aquí, ven aquí. ¡Oh! Vaya. ¿Oye? ¿Qué? Eso yo no sé hacerlo. Ya, pues. Y eso no es bueno, porque me dejas... Yo tengo una... Uy, relaja, ¿eh? Estoy aquí paseándome un poco. Mira qué caderas tengo. Ahí, me voy para allá. Eh, eh. ¿Cómo que he pegado para la espalda? Eh, ¿quieres que peleemos con una varita? Peleamos con una varita. Eh. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es una persona. ¡Ah, Hermión! Sí, Hermión. ¿Qué tiene que ver eso, pero... ¿Porque iba con una varita? Bueno, ya, pero sí. ¡Ah! ¿Te puedo disparar? Sí, claro. Bueno, que... Es que no sé cómo lo estoy haciendo. Voy a poner yo uno con armas, ¿vale? Ya ves qué gracioso va a ser. Ven aquí. ¡Uy! Bueno, 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 bueno. Bueno, te relajas. ¿Eh? Te has cagado tú, estarás contenta. ¿Qué? Vale, pues, contenta. ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, me estás ganando, ¿eh? Esto es por darle emoción. Tengo el especial ahora mismo. Hazte la idea que te lo vas a comer. ¡No! Ya me lo he comido. ¡Uy! ¡Qué guay! ¿Qué es lo que hace exactamente esto? No sé, pero es chula. Me envuelve. ¡El nudo mío, el poder! ¡Ah! No, tampoco, tampoco, ¿eh? Pues bueno. El palancazo me ha metido. Usa mierda. O sea, el Joker también usa muchas artimañas y cosas de ese estilo. En plan bombitas y artículos de broma. ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! No me he dado cuenta que tenías el especial. ¡Tartazo! ¿Te doy un tartazo? ¿En serio? No, pues no. Igual, igual sí. Bueno, sí. Y un bazooka, ¿eh? ¡Ole, ole! Eso está guay. Ven aquí. ¿Eh? ¿Te parece la electricidad bien? ¿Contento con la electricidad? Oye, oye. Pues ven aquí. ¡No seas cobarde! ¡Enfréntate a mí, cobarde! Ah, ¿puedo volar? ¿Qué me dices? Primera noticia. ¡Tumbo! ¿Me te jode? Es que así. ¿Cómo no me vas a dar en tele? ¡Eh, eh, eh! Flipas. ¿Pero por qué no te estoy sacando el arma otra vez? ¿Eh? Si se puede saber. ¿Y eso como lo he hecho antes? No sé. ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! Bueno, eso también está bien. También no sé. ¡Ah, mira! Pero pues no sé qué... No, ya está, ya está. ¡No, que ya me han matado! Eso no es burdo. Igual aguantas. No, yo creo que no. Pero no voy a aguantar todo. Por lo menos... ¿Tú qué crees? ¡Oh, te has quedado con una de vida! ¡Y ya me has matado, vaya! Es tu última oportunidad. ¡No! 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 ¡Que venga! ¡Que falso! ¡Que has lanzado la tarta! ¡Has lanzado la tarta! ¡Ya me has matado! ¿Has lanzado la tarta? O sea, ¿he saltado? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡He saltado! ¡He ganado con una mierdecilla de vida! ¿He saltado para esquivar? ¡No! ¡Mírate! ¡He hecho la gasolina! ¡Muere! ¿He saltado para esquivar la tarta? Y la tarta te ha dado. No, no, pero esto es que... Mi tarta es lista y persigue al objetivo. Efectivamente, sí. Será una tarta que va con rastreador de objetivo, ¿verdad? En estos juegos ya cualquier cosa. Antes de decir de las armas... Bueno, ahora la cosa lo pone interesante. Decir de las armas, ¿no? Bueno, bueno. ¿Quién es ese? Bueno... Es que se me suena. Deathstroke. No sé si te suena... En las películas que yo sepa... No sé si ha salido, no lo sé. A ver. ¿Cuál te apetece? Que no lo sé, es que son todos peor. ¿La de hielo qué tal es? La de hielo... Bueno, hombre. Pero la hemos probado antes nosotros por nuestra cuenta. No en un vídeo, pero por nuestra... O sí, hola, juegullo. Y este no me acuerdo. Ese es Bane. Ese es uno de los malos de... Ese es muy lento, pero ande fuerte. ¿Qué? ¿Pongo insurgencia? Flashpoint, jóvenes titanes, hijo rojo. Bueno, espera. Este no me acuerdo. Bueno, esto es para atrás. No te preocupes. Vale, espera. ¿Hola? No. No. ¿Qué has hecho? ¿No le has devolvido al círculo o qué? No me acuerdo lo que le he dado. Bueno. Bueno, da igual. Tú dale. No pasa nada, venga. Se ha agobido, Sofía. Se ha agobido. Además, los botones. Ha dicho. A ver. Vale. Tú te vas a coger al... Al de las pistolitas, ¿sí? Vale. Te he pistolas, te aviso, ¿eh? Yo me voy a coger a ese. Sí. Es un malo de Superman, me parece. Bueno, que luego al final todos son malos de todos, ¿no? En realidad, porque se juntan en otros cómics, pero en general sí. Vale. No, espera. Mierda. Quiero cambiar la apariencia. ¿Por qué? Porque no sé. Creo que cambiar la apariencia. Dale. Dale. Creo que le he dado al círculo. Me cago en la leche, Santa Sofía. Es que yo ya había elegido. Que es para darle tensión, ¿no? Al asunto. En plan, lo típico que hacen, por ejemplo, en Gran Hermano y mierdas de esas. Vale, yo ya he elegido. A la vez. Muy bien. ¿Qué? ¿Cuál quieres? Cuéntame. El Drogdum en la Batcueva. ¿Pero ya? ¿No hemos estado ya en la Batcueva? Pregunto. ¿Hemos estado? Creo que no. O hemos estado. Pero vamos a la Batcueva. Igual sí que hemos ido, ¿eh? Vale, da igual. Vamos a la Batcueva y ya está. Creo que sí que hemos ido al final. No me acuerdo. ¿Qué tal la Batcueva? Ah, sí, sí hemos estado. ¿Sí, no? Al menos sí que me suena de haber estado. Vale, da igual. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices tú? Te vienes muy cabreado. ¿Vienes? ¿Has tenido un día de mierda? Vienes como muy enfadado. ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. Te me relajas. Te me relajas. Tu especial... Bueno, bueno. Bueno, bueno. Tu especial no sé si hacía que no pudiese bloquear tus golpes o... Bueno. Basta ya, ¿eh? Basta ya. Ya basta. Eso. Te relajas, ¿eh, majo? Te relajas. Deja de darme golpes. ¡Hala! 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 ¡Hombre! Si... Pistolitas... Pero ¿por qué no estoy dándote todo el rato? Uy, yo sí casi... Bueno, bueno, bueno. Bueno. No, no, no. Ya tienes el especial. Venga, ya. No, loco, la de veces que me has pegado. ¿Cómo lo voy a tenerlo? Nos vamos al centro de la tierra. ¡Ah, qué guay! Mira qué bonito. Bueno, al centro y al otro lado, claro. Venga, vuelta para arriba. Y ya estamos. Muy majo. Qué bien, ¿no? Qué gusto da. Hostia. Tu bicho es de los que más daño hace por golpe. O sea, el de los más duros. Aquí ven. ¡Oh, no! ¡Mierda! Le he dado sin querer. Perdón, perdón, perdón. Vale, vuelve. Un momento. ¡Mierda! Bueno, te había hecho el especial, pero no quería hacerte el especial porque tenías mucha vida ya, pero... ¿Qué? ¿Qué tal, eh? Bien. Muchas balas en el cuerpo y esas cosas. Bueno, 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 bueno. Lo mides al milímetro el golpe, ¿eh? Ahí, ahí. Vosotros no estáis viendo a Sofía, pero está bien concentrada. O sea, está calladita. Porque está concentrada ahora mismo. ¿Tú quieres ganar? Venga. No. ¡No! ¡Haz de entrada, tío! ¡Haz de entrada, tío! 27 golpes llevas. Bueno, también es cierto que esto encadena muchos golpes, ¿no? Pero sí. 37. ¿Cómo puedo dar 37 golpes? Es el combo en sí. ¿No? ¿No? Ahí. Mierda. ¿Qué pasa? Así voy a ganar, ¿eh? Eh, eh, ya. Pero eso no es justo. ¿Por qué no es justo? Cuéntame. Ven, acércate. Mira, tú, mira. Y voy a echar con un hombre. Bueno, con un hombre. ¿Tú qué coño eres? Ya está. Me has matado. No, no le gusta. Era la revancha. ¡No le gusta! Era la revancha. No. Yo quería ganar. Bueno, ya has ganado una vez. Mira que ahí estoy con mis cuchillicos. Flipao. Destrozao. Destrozao, hombre, claro. Te he llevado al centro de la tierra dos veces. Has hecho dos viajes gratis para que no sepas. Eso da para novela, ¿eh? Sí. Viaje al centro de la tierra. Dos veces. En fin, ¿algo que decir, Sofía? No. Qué bonito cuchillo, ¿eh? Mira, qué contento. Bueno. Creo que ahí veo también uno. Uy, bueno. Ha señalado a la cubretería. Ay, señor. ¿Qué tal? ¿Bien, no? ¿Te lo has pasado bien jugando? Bueno, tú has ganado antes. Ahora me toca a mí ganar. Esto es... 50, 50. 50, 50. ¿Algo que decir a la gente antes de irte? Que no voy a volver a jugar a esto. Porque no sabes perder. No sé perder, ¿por qué? Tú no sabes perder. Perdona. Tú has pedido la revancha. Pues claro. En fin. Espero que os haya gustado el episodio. O el vídeo. No es un episodio como tal, sino un vídeo. Muchas gracias por haberlo visto. Sed felices. Y nos vemos. Y nos vemos. O no. O no. O no. O no.